Yo casi odio las campañas evangelísticas. Las odio. Vas a salir y dicen, Pablo, odio el evangelismo y todo lo demás. Mayormente el evangelismo que la mayoría hace, sí. Porque no está avanzando el reino de Dios. Es el catolicismo de nuevo. Es un neoliberalismo, nada más. Las campañas. Los evangelistas, cuando van a un instituto bíblico, ellos aprenden cómo hacer campañas. ¿Qué aprenden? Bueno, en una campaña, tienes que tener buena música. Asientos correctos y todo lo demás. Y ahora, mira, cuando das la invitación, ¿no? Todos tienen que estar en silencio. Porque si un niño llora, quizás va a distraer y Dios no va a poder trabajar. Es porque los niños son más fuertes que Dios. Y también tenemos que tener la música, quizás las luces un poco más bajas, ¿no? Y vamos a poner algunas personas creyentes en la congregación y cuando damos la invitación, estos creyentes, es lo que Billy Graham hace. Los creyentes tienen que salir adelante para que sea más fácil para los incrédulos pasar adelante. Mira lo que estamos haciendo. Un montón de manipulación. Cuando el Espíritu de Dios está obrando, no hay necesidad de manipulación. Ni música, ni otra cosa. Un soldado romano puede estar ahí con una espada y todavía la persona se va a convertir cuando el Espíritu de Dios está obrando. Todos esos trucos que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Es por qué. Recuerda, el predicar el Evangelio, cuando prediques el Evangelio, no eres un vendedor. Eres profeta. La obra que tienes es imposible porque estás predicando a muertos, huesos secados. Es siquiera. Y nada va a suceder cuando prediques a menos que el Espíritu del Señor haga un milagro, resucitando huesos. Y no puedes aprender esto en un seminario, y no puedes realizarlo por medio de música bonita o invitaciones llenas de psicología. Tiene que ser la palabra pura del Señor y el poder de Dios.